Todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará La luz ha de resurgir De nuevo en ti La luz ha de resurgir aquí Dentro de ti y de mí Nada en el mundo es eterno Todo tiene un fin Más tienes que aprender A descubrir Que hay más allá del confín Todo lo bello Podrá un día de surgir Todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará Y un nuevo sol vendrá La luz al fin resurgirá Y la esperanza Volverá La luz ha de resurgir De nuevo en ti La luz ha de resurgir aquí Dentro de ti y de mí Todo lo bello Podrá un día de surgir Todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará